¿Qué tal? Bueno, el reciente domingo fue uno de los días más fochornosos que se recuerdan en la Fórmula 1. Las dificultades climatológicas evitaron que se disputase una competencia real y como se conocía hasta ahora, luego de casi cuatro horas de continuos retrasos, un hecho que provocó un gran revuelo por el tiempo que perdieron los fanáticos que tuvieron ahí presentes. Bajo la lluvia del Valle de las Ardenas, muchos y muchos aficionados fueron testigos de una competencia, si es que se puede llamar así, que solamente duró varias vueltas detrás del coche de seguridad, luego de que más de tres horas de espera, algo que incluso muchos pilotos tales como el asturiano Fernando Lonzo o el inglés Lewis Hamilton criticaron luego de finalizar el fin de semana. Bueno, luego y luego de varios días de ese perpéntico domingo en Spa Franco Chance, tanto la Fórmula 1 como el promotor del Gran Premio Bélgica llegaron a la conclusión de que los siguientes días van a tener que buscar la mejor forma de recompensar a los fanáticos que aguantaron durante más de tres horas las graderías para finalmente no poder ver una carrera en condiciones, razón por la cual que realmente llegaron a pagar una entrada. Bueno, guiándose por alguna de las declaraciones que se vio el reciente domingo una vez finalizado el reciente Gran Premio Bélgica, la gran mayoría pedía un reembolso para los fanáticos, aunque viéndolos desde la perspectiva de la mismísima Fórmula 1 y el promotor de este evento, esa situación no parece demasiado clara. En unos breves días se va a saber más y bueno, tras el impacto del clima en el pasado Gran Premio Bélgica disputado el domingo 29 de agosto, la Fórmula 1 y el promotor están trabajando en varias opciones para recompensar a los poseedores de entradas para expresarles nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y compromiso. Brindaremos más detalles lo antes posible, ya que queremos agradecer a los aficionados por su continuo apoyo y pasión por la Fórmula 1. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.